Mamá, papá, quiero un hermanito Bueno, es complicado No me importa, quiero uno ya ¿Qué señores después? Deja de usar mi Switch Ya cállate idiota ¿Cómo me dijiste estúpido? ¿Qué? ¿Acaso dije una mentira? Ahora sí ya valí Típicas frases de hermanos Dice mi mamá que si ya me dejas jugar Sí, sí, ahorita Típicas frases de hermanos Ten tu control, sí está conectado, tú eres los malos Típicas frases de hermanos ¡Au! ¡Au! ¡Mamá! ¡El Riz me pegó! Oye, eso no es cierto Típicas frases de hermanos ¡Pobre idiota! Típicas frases de hermanos ¿Me das de tus papas? Déjame pensarlo ¡No! Típicas frases de hermanos ¡No! Oye, no seas grosero con nuestro hermanito Típicas frases de hermanos ¡Guau! ¿Tú sí me vas a dar papas? ¡No! Típicas frases de hermanos Hola, soy un hermano Típicas frases de hermanos ¡Eres un tonto! ¡Ay! Ya cállate estúpido Ya déjame en paz, idiota Tú déjame en paz a mí, imbécil Típicas frases de hermanos ¡A ver, se me calma! ¡Pero él empezó! Típicas frases de hermanos Bueno, ma, ya me voy a la fiesta ¿Puedo ir contigo? Típicas frases de hermanos Entiéndelo, no puedes ir, eres muy chico ¡Llévate a tu hermano o no vas a ningún lado! Te odio Típicas frases de hermanos ¿Por qué estás usando mis juguetes? Típicas frases de hermanos ¿Por qué estás usando mi computadora? Típicas frases de hermanos ¿Por qué estás usando mi chamarra? Pero esta chamarra es mía Ah, sí es cierto Típicas frases de hermanos Tú eres adoptado ¿Ah, sí? Pues tú fuiste un condón roto ¡Ay, chinga tu madre! También es tu madre, idiota No, porque eres adoptado Típicas frases de hermanos Ok, sí, está bien Oye, esa es mi novia Típicas frases de hermanos Y entonces yo le dije Ese no es mi perro, es mi hermana Qué chico tan malo Típicas frases de hermanos ¿Con quién hablas? ¿Qué te importa? ¿Es tu novia? ¡No! Típicas frases de hermanos Richie tiene novia Richie tiene novia ¡No es cierto! Se gustan, se besan, se pasan ¿No? Típicas frases de hermanos ¿Qué haces? Estudio ¿Por qué? Porque tengo examen Ah, ¿por qué? Típicas frases de hermanos ¿Podrías dejar de molestarme? ¿Por qué? ¿Por qué es molesto? Ah, ¿no? ¿Por qué? Típicas frases de hermanos ¿Por qué? 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 Voy a ir al super Ahorita vuelvo Pórtense bien Ah, sí, sí, mamá Ven acá, tonto Típicas frases de hermanos Oye, hermano Quiero que sepas que Independientemente de todas nuestras peleas Eres el mejor regalo que me ha dado la vida Eres muy importante para mí Te amo ¿Quieres que te preste el carro, cierto? Sí, ¿me lo prestas? Bueno, solo porque eres mi hermano Y te amo Ay, ¿en serio? No, jaja, adiós, tonto Yo, ya se acabó el video Gracias por verlo todo Suscríbete al canal Y conviértete en un flan Activa la campanita Bienvenido a la Flanmilia Dame follow en el Insta Vive al 100 de tu vida Ye, ye, ye Ya no sé qué más decir Ye, ye, ye Recuerda que estás viento con sol Bomba Te amo Ha, 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 ha.